No progresar a pesar de todos tus esfuerzos puede ser frustrante, pero contrario a lo que puedas pensar, no es porque seas incapaz, indigno o estés destinado al fracaso. En realidad, es algo mucho más profundo que la mayoría de las personas pasan por alto. La energía, esta fuerza invisible, ya sea para bien o para mal, determina que nuestros resultados lleguen. Y simplemente cambiándola, puedes transformar tu vida para mejor. Pero ¿cómo cambias realmente tu energía, eliminando el estancamiento y abrazando el flujo? El proceso es ciertamente complejo, pero antiguo. Las civilizaciones desarrollaron técnicas para eliminar estos bloqueos de energía y dominar esta fuerza invisible de tu existencia. Sigue observando, ya que comprender esto seguramente cambiará tu vida para siempre. Cuando piensas en la energía, es posible que te vengan a la mente imágenes de ecuaciones complejas o la famosa fórmula de Einstein. Pero la energía no se trata solo de números, es más como un río que fluye a través de la existencia. A veces fluye suavemente, pero a menudo encuentra obstáculos que interrumpen su curso natural. Estas interrupciones son como sombras en un arroyo, perturbando el flujo armonioso de la energía que afecta cada aspecto de tu ser, mente, cuerpo y espíritu. A estas perturbaciones las llamamos bloqueos de energía, fuerzas sutiles pero innegables dentro de nuestro marco energético. La energía, la esencia misma de la vida, opera más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Llena cada átomo, cada molécula, conectando todo en el universo en una danza de vitalidad. Pero a pesar de su omnipresencia, la energía sigue siendo un misterio para muchos, invitándonos a explorar sus profundidades y desentrañar sus secretos. Imagina una autopista congestionada donde los atascos ralentizan el movimiento de los vehículos. De manera similar, los bloqueos de energía actúan como cuellos de botella dentro de los caminos energéticos del cuerpo, interrumpiendo el flujo natural de la energía vital. Estas interrupciones se extienden más allá del reino físico y afectan nuestro bienestar emocional y espiritual, ya sea que se manifiesten como malestar físico, agitación emocional o estancamiento espiritual. Los bloqueos de energía ejercen una profunda influencia en nuestra salud y vitalidad en general. Observar los bloqueos de energía a través del lente del sistema de chakras ofrece otra perspectiva. Cada chakra sirve como puerta de entrada a aspectos específicos de nuestra salud física, emocional y espiritual. Cuando se producen bloqueos en estos centros de energía, pueden afectar significativamente toda nuestra existencia. La interconexión entre el flujo de energía y el sistema de chakras resalta el potencial transformador de abordar estos bloqueos, ofreciéndonos la oportunidad de realinear nuestras vidas para mejorar. Los bloqueos de energía emocional proyectan largas sombras que dan forma a nuestras experiencias y relaciones. Estos ecos inquietantes de patrones recurrentes de miedo, ira o tristeza, a menudo provienen de bloqueos no resueltos que nublan nuestra percepción y obstaculizan el bienestar emocional. Dentro del laberinto de la mente, estos bloqueos se manifiestan como patrones de pensamiento repetitivos, creencias limitantes y distorsiones cognitivas. Por ejemplo, las dudas sobre uno mismo pueden surgir de bloqueos dentro del chakra de la garganta, obstaculizando nuestra capacidad de expresar nuestra verdadera identidad de manera auténtica. Pero lo que causa estos bloqueos no son sucesos aleatorios, sino más bien ecos de nuestro pasado. Estos traumas y experiencias no resueltas se arraigan en nuestro sistema energético, creando barreras que necesitamos identificar y liberar para restaurar el flujo natural de energía y alcanzar un estado de bienestar integral. Las experiencias, sombras de nuestro condicionamiento y susurros de nuestro inconsciente arraigados en traumas pasados y normas sociales, dan forma a nuestras creencias, valores y autoimagen, a menudo sin que nos demos cuenta. Desenredar los hilos de nuestro pasado y arrojar luz sobre las sombras internas nos permite embarcarnos en un viaje hacia la curación y la liberación de estas limitaciones invisibles. Cuando te enfrentas a bloqueos de energía, es como navegar a través de un laberinto de tus propios traumas y experiencias pasadas. Eliminar estos bloqueos puede sentirse como derribar los muros protectores que has construido a tu alrededor. Irónicamente, estos muros, aunque te dan una sensación de seguridad, son precisamente las barreras que te impiden crecer y evolucionar. Te mantienen atrapado en una rutina y te hacen aceptar situaciones con las que no estás realmente contento. Estos bloqueos vienen en varias formas. Pueden causar dolencias físicas, angustia emocional o incluso desconectarte de tu yo espiritual. Actúan como barreras para tu crecimiento personal, deteniendo el libre flujo de energía a través de todo tu ser. Ya sea el dolor de traumas pasados, el peso de emociones no resueltas o el control de creencias limitantes, estos bloqueos te mantienen como rehén y te impiden vivir tu vida al máximo. Pero a pesar de la abrumadora tarea de lidiar con estos desafíos internos, las recompensas de eliminar los bloqueos de energía son inconmensurables. Al derribar estas barreras, te liberas de las cadenas del pasado. Es como salir de un capullo y emerger transformado, listo para abrazar nuevas oportunidades y alcanzar nuevos horizontes. Para comenzar este viaje de curación y transformación, primero debes reconocer la existencia de estos bloqueos y comprender cómo están afectando tu vida. Se necesita coraje para enfrentar tus miedos, inseguridades y vulnerabilidades de frente. Se trata de sumergirte profundamente en tu psique y arrojar luz sobre los rincones más oscuros de tu ser. La atención plena es una herramienta poderosa en este proceso. Te ayuda a retirar las capas de ilusión y a ver la verdad que hay debajo, a través de la observación silenciosa y la conciencia sin prejuicios. Comienza a desenredar los nudos enredados de los bloqueos de energía manteniéndote presente en cada momento. Aprende a fluir con el ritmo de la vida. Abraza sus altibajos con los brazos abiertos. El trabajo de respiración es otra técnica poderosa para la transformación. Mediante la práctica de ejercicios de respiración consciente como el pranayama, activas la fuerza vital dentro de ti. Con cada inhalación, introduces energía curativa que revitaliza todo tu ser y con cada exhalación liberas lo que ya no te sirve, permitiéndole disolverse en el universo. Además de estas prácticas internas, el ritual de liberación proporciona espacios sagrados para la curación y la transformación. El reiki, con su tacto suave y energía de fuerza vital universal, puede ayudar a eliminar bloqueos y restaurar el equilibrio en tu cuerpo, mente y espíritu. Sonidos igualmente sagrados, como cantos y mantras, resuenan con tus centros de energía, armonizando frecuencias y disolviendo bloqueos energéticos. A través de estos rituales, puedes trascender tus limitaciones y despertar al potencial ilimitado dentro de ti. Los misterios de la energía no son nuevos. Han sido explorados y venerados por culturas de todo el mundo a lo largo de la historia. Ahora, con una comprensión renovada, tienes el poder de transformar tu vida y alcanzar nuevas alturas de bienestar y realización. La energía ha sido fundamental para la experiencia humana, tal como se ha estudiado a fondo en el pasado. La sabiduría se ha cultivado y transmitido de generación en generación. Estas tradiciones enseñan la naturaleza de la energía y cómo influye en tu vida, proporcionándote valiosas herramientas para sanarte y transformarte. En la mística del hinduismo, descubrirás el concepto de prana, la fuerza vital que anima a todos los seres vivos. Piensa en prana como el combustible que impulsa tu cuerpo, mente y espíritu. Al igual que un automóvil necesita gasolina para funcionar sin problemas, tu cuerpo necesita prana para funcionar de manera óptima. Practicando técnicas como pranayama, el término hindú para el trabajo de respiración y la meditación, puedes aprovechar esta abundante fuente de energía que revitaliza todo tu ser y mejora tu bienestar general. Para comprender esto completamente, debemos recurrir a los nadis, que son caminos de energía que sirven como conductos para el flujo de prana por todo el cuerpo. Entre estos nadis, tres canales principales se destacan como conductos vitales para nuestro equilibrio y bienestar general, Ida, Pingala y Sushumna. Ida, a menudo conocida como el canal de la luna, encarna las cualidades de frescura y calma, al igual que los relajantes rayos de la luna. Este canal comienza en la base de la columna vertebral y viaja hacia arriba, culminando en la fosa nasal izquierda. Regido por la energía lunar, Ida influye en nuestros estados mentales y emocionales, facilitando la creatividad, la intuición y la introspección. Cuando Ida está en equilibrio, experimentamos claridad mental y estabilidad emocional, lo que nos permite afrontar los desafíos de la vida con gracia y equilibrio. En contraste, Pingala representa el canal solar, irradiando calidez y vitalidad. Este canal es responsable de nuestra energía física, vigor y acción. Cuando Pingala está en equilibrio, sentimos una energía vibrante que nos impulsa a tomar decisiones, actuar con determinación y mantenernos motivados. Juntos, Ida y Pingala trabajan en armonía para mantener un equilibrio dinámico entre nuestra mente, cuerpo y espíritu, permitiendo que la energía fluya libremente y sosteniblemente. Pero hay más. El tercer canal, Sushumna, es el canal central que equilibra y unifica las energías de Ida y Pingala. Sushumna se activa plenamente durante la meditación profunda y prácticas espirituales avanzadas, permitiendo que la energía kundalini ascienda desde la base de la columna vertebral hasta la corona de la cabeza. Este despertar de la kundalini trae consigo una transformación espiritual profunda y un acceso a niveles superiores de conciencia. Pingala, como los rayos energizantes del sol, comienza en el mismo punto que Ida, pero viaja a lo largo del lado derecho del cuerpo y termina en la fosa nasal derecha. Este canal está estrechamente asociado con la energía física, el impulso y la acción que alimentan nuestra ambición, productividad y capacidad para manifestar nuestros objetivos. Cuando Pingala está activado y equilibrado, nos sentimos vigorizados y motivados, listos para afrontar los desafíos con entusiasmo y determinación. En el corazón de estas dos polaridades, se encuentra su shumna, el canal central que corre a lo largo de la columna vertebral. A diferencia de Ida y Pingala, que se caracterizan por sus cualidades lunares y solares, su shumna representa un equilibrio armonioso de ambas energías. Sirve como camino para el ascenso espiritual y guía el flujo de prana hacia estados superiores de conciencia e iluminación. Cuando su shumna está clara y la energía no está obstruida, el prana puede fluir libremente, nutriendo cada aspecto de nuestro ser y guiándonos hacia la paz interior y el despertar espiritual. ¿Cómo se relacionan estos caminos con los bloqueos de energía? Imaginemos a Ida, Pingala y su shumna como las principales autopistas energéticas dentro de tu cuerpo, facilitando el flujo de prana de un centro de energía a otro. Cuando estos caminos se bloquean o congestionan, es como experimentar un atasco de tráfico en una carretera muy transitada. El flujo de energía se interrumpe, lo que conduce al estancamiento. Los bloqueos de energía por desequilibrio pueden manifestarse como malestar físico, agitación emocional o desconexión espiritual, obstaculizando nuestro bienestar general y vitalidad. Profundizando en los secretos de Oriente, encontrarás el concepto de ki o chi, la energía vital que fluye a través de los meridianos de tu cuerpo. Imagina el ki como el río que nutre el paisaje de tu mundo interior. Cuando el flujo del ki es suave y sin obstáculos, experimentas una salud y vitalidad vibrantes. Sin embargo, cuando ocurren bloqueos, es como una presa que bloquea el flujo del río, provocando estancamiento y desequilibrio. Mediante prácticas como la acupuntura, el ki gong y el tai chi, puedes eliminar estos bloqueos y restaurar la armonía en el sistema energético de tu cuerpo, permitiendo que el kei fluya libremente. Estas técnicas no sólo alivian el malestar físico, sino que también equilibran tus emociones y conectan tu ser espiritual, permitiéndote alcanzar un estado de bienestar integral y vitalidad renovada. La medicina tradicional china ofrece una profunda comprensión de la energía a través del concepto de chi o ki, que se considera la energía fundamental que impregna el universo en su totalidad. Esta energía abarca todos los aspectos de la existencia, desde lo tangible hasta lo intangible, y se manifiesta en diversas formas, desde lo material como el cuerpo físico y la tierra, hasta lo etéreo como la luz, el pensamiento y la emoción. Según la filosofía médica china, la vida misma es una manifestación del ki, una interacción dinámica de sus diversas expresiones. Así como en la tradición del yoga el prana fluye a través de los nadis, en la medicina tradicional china el ki fluye a través de meridianos o caminos de energía que atraviesan el cuerpo. Estos meridianos sirven como canales para la distribución del ki, nutriendo los órganos y tejidos, y manteniendo la salud y vitalidad en general. Sin embargo, cuando estos meridianos se bloquean o se desequilibran, el flujo suave del ki se interrumpe, lo que lleva a la manifestación de bloqueos de energía. Similar al concepto de ida y pingala en el yoga, la medicina tradicional china emplea los principios de yin y yang para describir la interacción dinámica del ki dentro del cuerpo. Yin representa los aspectos receptivos, nutritivos y refrescantes del ki, mientras que yang encarna las cualidades activas, energizantes y cálidas. Cuando estas dos polaridades están en equilibrio, el ki fluye libremente, manteniendo la salud y el bienestar. Sin embargo, cuando hay un exceso o deficiencia de energía yin o yang, pueden ocurrir bloqueos de energía, resultando en falta de armonía y enfermedades. Basándonos en el hinduismo y la filosofía china, podemos ver cómo estos conceptos de energía y sus bloqueos son universales. En todas estas tradiciones, la clave para una vida saludable y equilibrada radica en mantener el flujo libre de energía, ya sea prana, ki o cualquier otro término utilizado para describir esta fuerza vital. Al integrar prácticas de diferentes culturas como el pranayama del yoga, la acupuntura y el qigong de la medicina tradicional china, podemos desarrollar un enfoque holístico para eliminar bloqueos de energía y restaurar el equilibrio. Estas prácticas nos ofrecen herramientas poderosas para conectar con nuestra energía interna, sanar nuestros cuerpos y espíritus y vivir vidas más plenas y vibrantes. Es posible aprender y aplicar diferentes técnicas, pero nada mejor que una rutina de práctica personalizada. Como ocurre con cualquier nuevo esfuerzo, la consistencia es clave para el éxito. Comienza dedicando tiempo en tu horario diario a tu práctica de limpieza de energía, ya sea a primera hora de la mañana o antes de acostarte. Encuentra el momento que funcione mejor para ti y respétalo. Es importante establecer metas y expectativas realistas para ti mismo. Recuerda que eliminar los bloqueos de energía es un proceso, no una solución rápida. Sé paciente contigo mismo y confía en que el progreso vendrá con el tiempo y la dedicación. Empieza con pequeñas metas alcanzables, como practicar mindfulness durante cinco minutos al día o incorporar un ejercicio de respiración a tu rutina. Celebra tus éxitos a lo largo del camino y sea amable contigo mismo cuando enfrentes contratiempos. Seguir tu progreso es otro aspecto esencial de tu viaje de limpieza de energía. Lleva un diario o utiliza una aplicación de seguimiento para documentar tu práctica diaria y toma nota de cualquier cambio o mejora que observes con el tiempo. Presta atención a cómo te sientes física, emocional y mentalmente después de cada sesión de práctica. ¿Notas algún cambio en tus niveles de energía o estado de ánimo? ¿Experimentas una mayor claridad y concentración? Utiliza esta información para ajustar tus técnicas según sea necesario y afina tu rutina de práctica para obtener resultados óptimos. Cuando se trata de crear tu rutina de práctica personalizada, existen innumerables técnicas para elegir. Experimenta con diferentes modalidades como la meditación de atención plena, el trabajo de respiración y la curación energética para encontrar lo que resuena contigo. Algunas personas encuentran beneficios en el yoga, mientras que otras prefieren la acupuntura o el reiki. La clave es mantener una mente abierta y estar dispuesto a probar diferentes enfoques hasta encontrar los que mejor se adapten a tus necesidades y objetivos. Recuerda, este es tu viaje personal de sanación y transformación. La dedicación y la consistencia en tu práctica diaria son esenciales para liberar bloqueos de energía y alcanzar un estado de bienestar integral. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Cada paso que das te acerca más a una vida equilibrada y plena. Recuerda que no existe un enfoque único para la limpieza de energía, así que siéntete libre de mezclar y combinar técnicas que se adapten a tus necesidades y preferencias únicas. Por ejemplo, si eres nuevo en la atención plena, puedes comenzar simplemente observando tu respiración durante unos minutos cada día. Observa la sensación de tu respiración cuando entra y sale de tu cuerpo, sin juzgar ni analizar. Aumenta gradualmente la duración de tu práctica a medida que te sientas más cómodo con el proceso. El trabajo de respiración es otra herramienta poderosa para aclarar bloqueos de energía. Practica la respiración diafragmática profunda para oxigenar tu cuerpo y promover la relajación. Prueba la respiración por fosas nasales alternativas para equilibrar el flujo de energía a través de tus nadis y eliminar cualquier bloqueo en tus vías energéticas. Incorporar técnicas de curación energética como Reiki o la terapia de sonido también puede ser beneficioso para eliminar bloqueos de energía. Encuentra un practicante calificado en tu área o explora técnicas de autocuración que puedas practicar en casa. Experimenta con diapasones, cuencos tibetanos o cantos para armonizar tu campo energético y promover el bienestar general. Recuerda escuchar tu cuerpo y honrar tu intuición. Si algo no te parece bien o no resuena contigo, no tengas miedo de probar otra cosa. Confía en que tienes el poder dentro de ti para aclarar tus bloqueos energéticos y cultivar un mayor sentido de equilibrio y armonía en tu vida. Con dedicación, paciencia y un corazón abierto, puedes transformar tu energía y crear una vida llena de vitalidad y alegría. A medida que avanzas en tu práctica, celebra cada pequeño éxito y reconoce el progreso que haces. Mantente comprometido con tu viaje de sanación y transformación, sabiendo que cada paso te acerca más a una versión más plena y equilibrada de ti mismo. La exploración de los bloqueos energéticos y su liberación no es sólo un viaje de sanación, sino una profunda transformación del ser. A través de la sabiduría antigua y técnicas prácticas arraigadas en el hinduismo, el ki y otras filosofías, podemos descubrir la red de energía que da forma a nuestra existencia. Resumiendo, las ideas clave, reconocemos que los bloqueos de energía se manifiestan en múltiples niveles, físico, emocional y espiritual, impactando cada aspecto de nuestro bienestar. Sin embargo, armados con el conocimiento de tradiciones antiguas y aplicaciones prácticas, podemos cultivar rutinas de práctica personalizadas para superar estos bloqueos y restaurar la armonía dentro de nosotros mismos. Este viaje no está exento de desafíos, pero con paciencia, dedicación y un corazón abierto, tenemos el poder de trascender nuestras limitaciones y abrazar nuestro verdadero potencial. A medida que finalizamos esta exploración, te invito a reflexionar sobre tu propia energía y a considerar cómo puedes aplicar estos principios a tu vida. Da el primer paso hacia la sanación y la transformación y desbloquea las posibilidades ilimitadas que te esperan en este viaje de autodescubrimiento. Si te ha gustado este vídeo y deseas continuar profundizando en temas de energía, bienestar y transformación personal, te invito a explorar el resto de mis vídeos. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Además, me encantaría escuchar tus experiencias y comentarios, así que no dudes en dejar tus pensamientos abajo y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos llegar a millones de personas y crear una comunidad vibrante de individuos comprometidos con su crecimiento personal y bienestar. Recuerda, cada pequeño esfuerzo cuenta y cada paso que das te acerca más a una vida plena y equilibrada. Empieza hoy. Haz de estas prácticas una parte integral de tu vida y observa cómo te transformas desde dentro hacia afuera. Tu viaje hacia la liberación energética y el bienestar comienza ahora.